Bueno, pues aquí estamos, ya llegando tempranito Llega más gente Mucho video ¡Hola! No alcancé el número Por andar dejando las cosas al final Chingado, pero no importa Aquí venimos No se pueden estacionar ahí Ya los corrieron, estamos en la carrera del museo del desierto Esto es Correteando la Cheve, soy Tolalo Esto es Correteando la Cheve, ¡corre video! ¡Animo! ¡Animo! ¡Cheve! ¡Eso! Vamos a ir al museo del desierto Ya está listo ahí Todo el equipo, la preparación No me tocó boleto No me tocó números, ¿cómo están? Entonces ahora vamos a estar de corresponsables Nada más, porque Así como que correr de camuflajeado no se me da a mí Ni correr tampoco, pero ¡Éjale aquí, no era el entrenamiento! ¿Usted? ¡Valeteando la Cheve! ¡Cheve! ¡Ja! ¿Cómo estás compadre? ¡Cállate Cheve! ¡Super Cheve! ¡Súper Cheve! Ya estamos listos para arrancar ¿Cómo se decan? Si todos están listos Para aplaudir y así Los de las fotos No me dejamos meterme ahí ¡Qué gacho! ¡3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1! ¡La élite arrancando! ¡Todos los demás ahí van! Vamos a tener que correr un ratito Para alcanzarlos en la élite En la parte de abajo No alcancé a la élite Pero aquí estamos con la falsa élite Yo corté por las escaleras Y estos me ganaron ¡Ánimo, ánimo! ¡Échale, échale, échale! ¡Ahí viene así el pelotón! ¡Échale, échale! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Más bien lento, ánimo! no se estresce ánimo ánimo eso es chano más bien lento super porky ánimo hay una elite ahora si ahora si me acasé en este segundo que casi sigue pasando ánimo 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 a ver si nos acaso aquí siguiendo la velite para acostarme con cedido porque estamos bien cedidos primero y segundo codo con codo venga ánimo échale ánimo cabrón ya están grandes estos los chavillos se quedaron atrás ahí viene el tercero venga venga sigue la bajada ya sigue bajadita tantito venga échale ánimo ánimo échale venga venga sigue bajada acá un poquito venga una pilla subida pero luego se agüita no échale 10 por este lado échale 10 por este lado 10 por este lado 10 por este lado uh uh eso eso venga 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 échale va ese nombre va ese nombre bien lento échale échale ánimo venga venga otra al cañón va otra al cañón venga otra al cañón buena vamos ya ganzó el señor del arco el chavo del arco van y van y van Y aquí vienen más corredores Vienen ya con la actitud Ya llegué Ya la hice Vamos a ver Super Park y cabanza Vienen más corredores Lo estaban esperando con la banda de mesa Venga señor Lupita Vamos a hacer un Un simulacro Es que llegó muy rápido Bien avisado Ya está listo a ver la comunicación Unos 15 metros No, pero se ha sido kilómetro Venga Lupita De este lado Ahí viene Corre Lupita y aquí viene la ganadora Y está Y el Simil Spielberg Hubiera hecho su producción No mames No, bueno Venía muy rápido Los muchachos Que barbaridad Los Edecares en la mafia Y en las películas de Mario Almada Hacían esto Ya sé Bienvenidos corredores Están entregando las medallas Vamos 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 ¡Bravo!